Si no puedo ser el sueño yo, nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo de haber visto morir Aquel cariño nuevo que encontré yo en ti Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco de pensar menos en ti Señor Siempre estoy pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Buscando en las cosas un poco de ti Y en la dulce Quedarte mi amor Quedarte mi amor Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor 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 Y darte mi amor